El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró estado de emergencia en Falcón sobre la prestación del servicio público de agua potable, sus instalaciones y bienes asociados por un lapso de 60 días. De acuerdo con el decreto publicado en Gaceta Oficial número 40.696, también se autoriza al Ministerio para Ecosocialismo y Agua a dictar, por vía de excepción, las medidas especiales que considere convenientes para garantizar a la población de Falcón el suministro del vital líquido. Además, se instruye a la hidrológica de los médanos falconianos acelerar las obras referentes a la ampliación e inversiones en la infraestructura para la prestación del servicio de agua en la entidad. Esta medida fue adoptada como consecuencia del intenso periodo de sequía en los últimos años, que ha limitado el suministro del servicio de agua potable.